Bueno amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este curso y la verdad que no sé si en el video anterior se llegó a la cantidad de me gusta que había solicitado porque realmente no me interesa porque este video lo iba a hacer igual simplemente quería fastidiarlos un poco para que trabajen, para que se esfuercen un poco, para que tener un motivo así que bueno, como dije en el video anterior, continuando con este curso vamos a ver algunas posiciones en las cuales se sacrifica una calidad Sacrificar una calidad significa que yo sacrifico una torre por un alfil o un caballo, por una pieza menor eso se dice que es un sacrificio de calidad y tiene varios motivos, vamos a mencionar algunos de esos motivos y después vamos a ver ejemplos concretos uno de los primeros motivos y el más típico que suele estar involucrado en la mayoría de los sacrificios es sacrifico para ganar de corrido, para dar mate, también puedo sacrificar la calidad para dañarle la estructura al rival lo cual se llama un sacrificio posicional, puede ser para dañarle al rey como vemos en esta partida que vimos en la clase anterior, que el negro sacrificó la calidad dañándole al rey y la estructura al rival a veces se sacrifica la calidad por un caballo y después nos comemos un peón como les decía, para debilitar al rey, para debilitar la estructura imagínense la siguiente situación yo de negras estoy enrocado corto, mi rival de enroque largo torre por c3 en una siciliana imagínense esa situación y se utiliza por ejemplo en la siciliana dragón y en muchas sicilianas para atacar al rey del rival cuando está enrocado largo también se utiliza para comerse el caballo dañarle la estructura y ese caballo defiende el peón de 4 y después nos comemos el peón hay infinidad de situaciones en las cuales uno utiliza el sacrificio de calidad entonces vamos a ir viendo algunas esta fue la que vimos la vez pasada que el negro sacrificó para dañar la estructura del rey y le fue llevando a todas las piecitas y le terminó ganando si querés ver la partida completa anda al video anterior después de ver este ahora vamos a ver otra situación en la cual yo fui víctima yo iba de negras en esta partida contra el maestro Fide Ariel Tocman yo iba de negras y él en esta posición hace una jugada muy fuerte que es torre por f3 me sacrifica la calidad y el motivo del sacrificio en este caso es que me va a comer un peón o un peón más yo ya tenía, fíjense si cuentan yo ya tenía dos peones de menos ahora se va a comer otro peón me va a eliminar la pieza que era la que me podía llegar a dar alguna esperanza de darle mate y luego simplemente con todos los peones bien cubiertos estos dos con la ayuda del caballo y del rey van a empezar a avanzar y me van a ganar eso lo habrán visto muchas veces o a veces uno sacrifica una calidad y tiene un alfil con dos peones y los va acompañando ¿ven? pero hay múltiples de situaciones yo la idea es que veamos un poco de todas para que ustedes ya sepan a la siguiente situación que existe la posibilidad de sacrificar la calidad la consideren lo cual no significa que va a ser bueno siempre pero el hecho de saber que algo existe nos da más chances de poder llevarlo a cabo y también como siempre tenemos que pensar en qué quiere hacer el rival así que tenemos que ver de antemano si nos quiere sacrificar alguna calidad en las sicilianas eso es algo bastante frecuente por ejemplo en esta situación el negro una de las intenciones que tiene es en algún momento torre acá y torre por y en ese caso ¿para qué sería? y bueno porque se come el peón central y eso a veces es muy bueno se lleva un caballo y un peón a Larsen le gustaba bromear y decir que no perdiste la calidad sino que ganaste una pieza menor curioso pero tiene cierta verdad en algunas situaciones entonces acá el blanco es el que tiene que tener cuidado con el sacrificio posicional uno no tiene que dar por sentado que nunca me van a cambiar una pieza de mayor valor por una de menor valor ese sería un prejuicio en el ajedrez y es importante en el ajedrez bueno también en la vida no tener prejuicios no dar por sentado que algo es bueno o malo porque en otra situación o en la mayoría de las veces es bueno o malo por ejemplo un prejuicio es los peones doblados son malos no se sabe a veces son buenos el peón pasado a veces es bueno a veces es malo tiene doble personalidad hay un montón de situaciones en las cuales uno tiene que determinar evaluar si la situación que tiene presente es bueno o malo algo entonces en este caso el blanco debería evitar el sacrificio de calidad para que no le coman un peón central lo cual sería bastante peligroso bueno ahora vamos a ver un caso que también tiene que ver un poco con lo que son los cambios de piezas acá iba Polugueski de blanca el gran Poluga para quienes lo conocían yo no lo conocía pero le digo Poluga igual que me importa y de negras el ex campeón mundial Tigran Petrosian en este caso Petrosian hace una jugada el tipo vio curso de mejora de piezas y de cambio de piezas el tipo dice bueno voy a retroceder le voy a proponer el cambio del alfil de los alfiles de negras y me voy a quedar con un caballo bueno contra un alfil que no es tan bueno porque este caballo lo pongo ahí está bloqueando me defiende el peón de B7 apunta no ese no acá apunta para todos lados y el alfil de las blancas por más que parezca una posición casi abierta no hace absolutamente nada no puede pegarle un peón no puede ayudar a otra pieza que eso es otra cosa importante ayudar a otra pieza suele ser una una de las funciones del alfil no le puede pegar un peón no me puede crear molestias entonces tendría una clara pieza una pieza menor superior además antes de continuar cuando el rival tiene la pareja de alfiles y esta se puede volver molesta me salió un versito una idea típica es eliminarle uno de los alfiles eso fue un paréntesis lo que sucedió aquí es que las blancas quisieron evitar ese cambio retrocedieron a una jugada totalmente natural evitar un cambio que no les convenía y acá Petrocián su marca registrada sacrificó la torre y ustedes dirán bueno Rafael pero que logra acá saben que logra no logra dar mate no se lleva material daño en la estructura de peones se podría decir lo que logra aquí es una posición en la cual juega con la mano en la cual no tiene ningún riesgo tiene un montón de jugadas gratis de la mano seguramente han estado del otro lado del mostrador y les han hecho un sacrificio de calidad y se han dado cuenta que muchas veces es muy incómodo entonces fíjense que en este caso es un sacrificio de calidad por un bloqueo y juego fácil no gana inmediatamente de hecho si yo prendo el módulo dice igualdad con leve preferencia al negro lo cual dice que si tengo una calidad de menos y está diciendo que estoy levemente mejor la posición para el blanco es peligrosa un humano se le caen las piezas de hecho fue lo que le sucedió a Poluga la partida duró cuatro jugadas más y fíjense Poluga tenía 2625 era uno de los mejores jugadores del mundo y sin embargo se enfrentó a una situación que le sacrificaron una calidad quedó una posición incómoda y a pesar de su fuerza se cayó entonces por eso es importante no siempre sacrificó una pieza para dar mate entonces acá Petrocián simplemente llevando a cabo esto de la mejora de piezas fue poniendo las piezas en buenas casillas amenazando debilidades y después se colgó Poluga Eski el caballo va a C5 la torre A8 pegándole al peón de E3 el alfil le pega al peón y ahora a quien falta jugar la dama todas las piezas participan y acá en esta jugada se colgó un doble para que sepan que no son los únicos los que se dejan dobles y en este caso puede deberse a que estaba bajo mucha presión posicional aunque no lo parezca y es normal colapsar si viene aquí le comemos y le comemos aquí tocamos la dama al rey y si come acá le cambiamos la dama estamos en un final ganado jugamos para allá nos comemos todo y también acá además de sacrificar una calidad se podría decir que sacrificó una calidad por dos piezas menores porque se llevó el alfil pero también si se fijan minuciosamente este no hace absolutamente nada entonces también es una pieza de menos ¿no? y que sucede acá no se puede atacar fácil acá no se puede atacar fácil no tiene rupturas y entonces si no tiene rupturas no va a poder utilizar esas torres no va a poder invadir la posición hace de cuenta que están de gusto ¿no? entonces aquí para repasar sacrificio de calidad casillas piezas a casillas naturales jugadas de la mano y se cayó esto es muy común bueno en esta posición bueno el blanco jugó reh1 y una posibilidad molesta que tiene el negro es sacrificar la calidad ¿no? y después se lleva un peón y hay que tener cuidado no más con el peón de bilete con la columna no es absolutamente necesario el sacrificio pero es una idea siempre presente ¿no? ni hablar si este caballo no estuviera el caballo de 5 no tendría contra ¿no? pero ven este tipo de jugadas no es que siempre funcionen pero lo que yo quiero que ustedes logren es considerarlas a veces para enriquecer nuestro ajedrez tenemos que conocer muchas ideas y lo más importante aún saber cuándo se aplican porque si solo se tratase de conocer ideas todo el mundo sería gran maestro y eso no sucede lo difícil es saber cuándo funciona una idea cuándo un factor pesa más que otro y hablando de factores que pesan me va a fijar si estoy grabando entonces eso es lo importante otro ejemplo típico de la defensa francesa francesa Garrash creo que hoy en día las máquinas dicen que es malo pero más allá de que sea malo y eso es algo a tener en cuenta a veces hay situaciones que por ahí la máquina no da ventaja o da igualdad pero si juegan dos máquinas dos el stockfish contra el stockfish pero si juegan dos humanos esa igualdad puede verse alterada por los factores prácticos por la dificultad que un humano enfrenta después de todo es un juego práctico a veces sucede que uno juega una posición igualada pero un bando tiene la vida más fácil y eso hace que gane aquí voy con esto este es otro típico sacrificio de calidad creo que no si de hecho es un punto para blanco es bastante ventaja pero aquí ganó el negro a pesar de tener 70 puntos menos de lo las fuerzas son parecidas pero fíjense acá a pesar de que malo es difícil de hacer las correctas de blancas en una jugada puedo quedar mal de hecho a ver hasta que momento fue parejo o todo esto sigue con ventaja el blanco el negro va haciendo jugaditas de acercar piezas todo sigue siendo parejo le cambió la dama esto parece espantoso se llevó otro peón y en que momento se desequilibró acá acá ya está igualado casi un poquito mejor el blanco obviamente no les recomiendo hacer sacrificios especulativos nunca eso lo dejo a su criterio yo sé que esta línea no es buena que puede ser sorpresiva para el rival si no está bien preparado o se puede asustar pero es una especulación sería un riesgo que uno está tomando pero les quería mostrar un caso más en el cual en este caso la calidad se sacrifica para dañarle el enroque al rival dañarle la estructura de peones etc no fue por un bloqueo que ese es el típico eso me olvidé mencionarlo es muy importante mucho muy importante acá Petrocian sacrificó por bloqueo muchas veces yo sacrifico una calidad y meto un caballo en el centro que no lo puede echar nadie y eso es buenísimo recuerden y por último una situación en la cual el Garic contra Mopsesian Mopsesian contra Kasparov en una siciliana lleva a cabo un típico sacrificio de sicilianas porque el negro tiene la columna C semiabierta y es muy típico independientemente la causa puede ser por ejemplo como les mostraba hoy si el blanco está enrocado largo sacrificar la calidad para dañar la estructura para llevarnos el peón del centro si está enrocado perdón si está enrocado en corto si está enrocado en largo puede ser para dañarle la estructura y jugar a largo plazo o para dañarle al rey inmediatamente hay un montón de situaciones no hay una sola acá sacrifica saca las piecitas no hay muchas columnas abiertas el blanco le llevaría mucho tiempo poder explotar el factor de tener una calidad de más va sacando las piecitas va llevando leña al fuego ahora viene el caballo ahora viene la ruptura para que el alfil se acerque hacia el enroque alfil de 6 caballo por b4 abriendo líneas bueno acá se se nos escapa un poco del tema pero está bueno verla lleva más piezas captura acá y bueno alfil por buena jugada porque si nos comen jaque tapa jaque come jaque come jaque mate no entonces acá no comió la partida siguió un poco y Kasparov pudo imponerse estoy un poco vago porque tengo hambre y estamos acá mientras estoy grabando el video son las 8 y media de la noche y tengo más hambre que ratón de iglesia entonces vamos a dar por finalizado el video espero amigos haberles enseñado alguna idea haberles refrescado alguna idea haberle dado distintas posiciones en las cuales uno puede considerar sacrificar una calidad que eso es lo que más me importa independientemente que no se acuerden estos ejemplos está bueno que lo tengan que eso forme parte de la intuición saber que el sacrificio de calidad puede venir por múltiples razones pegamos un repaso para pasar peones para ganar peones por bloqueos para dañar la estructura para dañar el rey para tener la vida más fácil como en la partida de Petrocian y bueno esos son algunos de los casos en los cuales sacrificar una calité una torreja por un alfiler o un yovaca es muy bueno así que amigos espero que les haya gustado el video que lo hayan disfrutado aprendido algo nuevo no olviden irse sin dejar un comentario no, no olviden dejar un comentario antes de irse y los espero en el próximo